la tarde. Cada tarde te llevamos la actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas. Son de la tarde. Son ciento seis punto cinco. Buenas tardes, buenas tardes, son de la tarde. Lunes, inicio de semana laboral, mucha energía. Cualquiera. Y ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue que tú valoraste la posibilidad de estar en tu casa esta hora? Aquí. Comenzando el programa. Aquí les correa dos puntos. Ni a Cristian a mí nos interesa saber cómo va el partido del Barça. No, eso es grave. No relajes. Y el Atleti de Bilbao. Mira, no me digas qué compañía de cable tiene, pero la mayoría te dan la opción de grabar. Te lo graba y en la noche lo ve. Eso no está en ninguno de los cables. Bueno, pues. Es el de deporte. Pues aún así. Eso se graba. Eso se graba. La maquinita no tiene eso, ¿no? Lo graba. Hicimos en YouTube. Pero no me hablan de eso. Corita viene Correa. Ah, oye, Correa. Correa. Correa sí lo puede ver. Me voy a sumar a la gente que te ataca. Bueno, pues hoy es lunes. Muchas valoraciones en los tres años de gobierno. Muchas opiniones. Presente. No, en fin. Es agua. Qué bueno. Bueno, nublado, por lo menos por aquí. No, pero en el norte de la capital, en el país entero. Llovió mojado. Incluso llovió mojado en el norte. Llovió mojado. Pero es valioso decir... El alemán amigo de Criter no entiende cuando yo digo eso. No es posible. Pero es... El dominicano, sí. ¿What? Es válido decir que aunque ciertamente hay lluvias, todavía esas lluvias para los niveles de sequía que tenemos en el país no le hacen ni coquillo. Es una coquilla. Nada. Pero qué bueno que está lloviendo. Ahora mismo donde estamos, estamos en el ensanchenaco, señores de la capital dominicana. Está nublado. Está nublado. Nublado no gasta. Por cierto, chicos, ¿vieron el chiste en la prensa local, la página? ¿Cuál de todos? Con los consejos para ahorrar. Ah, sí, sí, sí. La presidencia tiene un par de días en eso. Porque no se le puede dejar... Eso no se puede dejar al buen corazón del ciudadano. Ay, como yo soy bueno, entonces no voy a llenar mi piscina. ¿Tú sabes qué me dijo alguien a mí? La gente no funciona así. ¿Tú sabes qué me dijo alguien a mí? Alguien que yo quiero mucho, por cierto. Me dijo, pero ustedes si son atrevidos. Sí, Oden. Ustedes si son atrevidos. Digo yo, ¿y por qué? Pero, ¿cómo es eso? Que si yo compro mi camión de agua, yo no puedo mojar mi mata. Digo yo, pero Dios mío. Por eso vamos. O sea, porque una persona... Que yo dije, pero ¿qué tú piensas? El pagar una factura no te da derecho a desperdiciar el agua ni la electricidad. Esos bienes nunca son tuyos. Son finitos. Hay que moderarlos. A mí me pareció que tenía mucho sentido la información que precisamente dio a conocer Cristian hace algunos días sobre algunos programas de ahorros de emergencia aplicados en diferentes países. Inclusive, casos muy cercanos como el de Puerto Rico. Panamá también, ¿no? ¿Verdad? Eran medidas lógicamente de carácter compulsivas. Panamá de Emergencia Nacional se aplicaron. No era simplemente una invitación, una exhortación apelando a la buena voluntad de la gente, sino medidas coercitivas. Las ONG y los poetas pueden escribirle un poema. Eso sí, pero el gobierno no está para eso. Es para tomar decisiones. Le mostré a Cristian, creo que fue el viernes, de una incautación que hizo la CAST de una planta eléctrica y de ciertos objetos para lavar que usan estos car wash móviles. Los ilegales. Yo le dije, eso está bien. El problema es que si eso no se extiende, es parte del mal. Eso es ser injusto. Y no va a estar las medidas serias. ¿Verdad? Eso es ser injusto, pero bueno. Vamos a pasar a la tarde. Lo que no podemos es seguir usando las leyes a Sigún. Esto que ustedes van a escuchar, un segundito nada más, es una serenata que se escucha domingo cuatro de la tarde en el pueblo de Baní, en un colmadón para el cual no existe policía. A ver, de verdad. A ver, la tecnología, tecnología. Suelta. No, tengo que ponerle el cable. pero no suelta. Sí, sí, sí. Si lo enchuja, si lo enchuja, puede funcionar mejor. Para garantizarte el sonido inmediato, si me lo envías. A ver, ¿qué más trae la tarde? Bueno, un hombre falleció al mediodía de este lunes mientras conducía en un hecho ocurrido en la calle José Amado Soler, esquina Abraham Lincoln. El seguridad de un negocio de la zona dijo que vio cuando el hoy obsiso estaba a la espera de que la luz del semáforo cambiara y de repente chocó el carro que quedaba delante por lo que se presume sufrió un infarto. Las autoridades informaron que se trata de José Manuel Gómez Núñez de 72 años quien se transportaba en una jibeta Hyundai Santa Fe negra placa G119915. Bueno, Almagro parece que arregló su mundo con la República Dominicana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA participará hoy en la segunda Asamblea General de la Asociación Mundial de Órganos Electorales que se celebrará en el país del 18 al 21 de agosto. Almagro participará en la Asamblea luego de haber enviado a la República Dominicana y Haití una comisión para observar la situación migratoria de extranjeros que viven ilegalmente en la isla. El secretario de la OEA participará como panelista en la misma habrá al menos 100 países invitados. El encuentro será en el Hotel Dominican Fiesta y entre los temas a tratar está la conferencia sobre el rol y desafíos de los órganos electorales para garantizar la integridad de las elecciones que tendrá como eje la arquitectura electoral. Bueno y Falcondo ha defendido la empresa a la cual vendió sus acciones recientemente y que de hecho habíamos dicho que era una gran desconocida en el mundo de la minería. De igual manera la compañía asegura que con estos nuevos propietarios se reiniciará pronto las operaciones y de igual manera aumentará la empleomanía. Falcondo Dominicana dijo que Americano Nickel es una empresa tenedora de acciones especializadas en la industria minera con un enfoque de explotación y exploración de yacimientos en República Dominicana y en todas las Américas. Dice Falcon Bridge que Americano Nickel adquirió el 100% de las acciones de Glencore Canada Corporation en Falcon Bridge Dominicana el pasado 13 de agosto que esta fue una operación transparente que garantizará que que Falcon Falcondo siga operando y sobre todo generando niveles de ingresos y empleos para Dominicana. Cuando la gente haga sus oídas cadenas tienen que consultar a uno oídas tienes harto una gente ahí con una cadena titulares escúseme y lo saco y me salgo de la lista y vuelve y vuelve pero no me meta ahora hay unas de moda en Twitter también que tienen alzada de un lado y eso es por Guasa que Guasa eso es privado la policía si es un Guasa la policía dijo que persigue a un hombre para investigarlo en relación a la muerte de su expareja cuyo cadáver fue encontrado por familiares en el sector la otra banda en Santiago con signo de estrangulamiento la víctima es Yanivel María Ramírez de 19 años mientras que el sospechoso de cometer el hecho es su expareja Arián Díaz pariente a la oxisa dijeron que en otras ocasiones éste la había amenazado de muerte vecinos y allegados de la fenecida presumen que en medio de una discusión el presunto homicida la tomó por el cuello y la estranguló en televisión vi testimonios que hablan de escenas anteriores de violencia que le habría amenazado con quemar la casa una señora dijo que según el informe médico la habría violado y la había estrangulado tenían dos niños de cuando mantenían una relación que si tiene 19 cuando era menor y las menores no hay consentimientos de menores fue violada no sé si por este señor o por una relación anterior una tragedia terrible más en la República Dominicana y la policía holandesa encontró partes de un cuerpo en un área verde ubicada en en la ciudad de Utrecht se presume que se trata de Sandra García Geraldino la dominicana de 45 años que desapareció en ese país el pasado 31 de julio de acuerdo con lo publicado por los medios de comunicación holandeses el cuerpo fue encontrado a escasa distancia de la residencia de la expareja de la dama Sylvester Lanzat quien además es el principal sospechoso de su desaparición lamentable esto es terrible buenos señores y miles de camarones fueron localizados muertos en la playa de Cabo Rojo así lo ha informado hoy el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramón Marrero quien es el director provincial dijo que se están investigando las causas preliminarmente se ha informado que bien podría ser la asfixia en todos los casos se trata de un fenómeno que no tiene muchas explicaciones aparentes ya que se trata de una misma especie y prácticamente de un mismo tamaño ni grandes ni pequeños dijo todos eran de un tamaño al principio fueron examinados para ver si eran larvas de langostas pero se comprobó que son camarones marinos dijo sorprendido el encargado de Medio Ambiente en Pedernales ante la celebración en el país de la segunda asamblea general de la asociación mundial de órganos electorales 12 organizaciones y movimientos políticos aprovecharon la oportunidad para pedir mayor equidad y reglas claras que garanticen la transparencia en las próximas elecciones el reclamo fue elevado por los partidos políticos Alianza País Dominicanos por el Cambio Revolucionario Moderno PRM Alianza por la Democracia de Max Puig o Max Puig así como los movimientos Foros Renovador Patria para Todos Camina RD La Multitud Fuerza de la Revolución Ciudadanos por la Democracia Frente Amplio y Movimiento Rebelde Dice el PRM en la rueda del encabezor Orlando Remera que hay sospecha de parcialidad de la Junta y ocurre que el PRM es que apoya al PLD en la vagabundería de que no se aplique la Constitución de la República y una bomba colocada dentro del altar hindú de Erawan uno de los más afamados de Bangkok ha causado este lunes la muerte de al menos 19 personas esto subió hace poco a 27 hace unos minutos y otras 127 heridos según el último balance que proporciona la policía tailandesa entre los fallecidos figuran al menos dos chinos y un filipino ha indicado un agente de la policía turística a la agencia Reuters que a mi fuera Mauricio